Estamos viendo las imágenes, Yoni Lescano llega a la puerta de su casa y hay un grupo de gente, él se baja del vehículo, trata de ingresar a su domicilio y uno es individuo con casco, porque esta gente usa cascos, y no se entiende por qué usa casco, porque están preparados para actos de violencia, ahora sí estamos. Tú llegas, Yoni, y esta gente ya te esperaba, o sea que sabían por eso que nos sacaron y llegabas. En bus, en un bus, también financiados en el bus, y me comenzaron a insultar primero de todo, pues como saben hacer ellos, y luego no me dejaron entrar, se metieron al domicilio, volvieron a salir porque una de ellas comenzó a darles órdenes, pero ya invadieron el domicilio, me agredieron con palos, me hicieron volar el teléfono porque yo comencé a grabarlos para tener pruebas de la agresión, se han cometido delitos de violación del domicilio, agresión a, digamos, a mi persona, tuvo que salir mi esposa que estaba mal, mis hijos, porque como ya se quisieron meter al domicilio, ellos tuvieron que salir, y cuando quise cerrar en un momento la puerta para poder poner a buen recaudo, evitaban que cierren, han malogrado la puerta, han hecho daños a la propiedad, entonces eso ya está viniendo, ya este tipo de actos, viniendo con acciones contra las personas, agrediendo físicamente, y ya no solamente con consignas que no tienen ningún sentido y no responden a la verdad, sino ya se están metiendo a las casas, ya están haciendo actos delictivos graves, causando sobra a la población, esto me parece que es una especie de terrorismo también. Claro, Yoni, pero era increíble, porque yo escuchaba lo que decían, te están acusando de terrorista, o sea, ellos han decidido que Yoni Lescano es terrorista, punto, no hay nada que discutir, ya te enjuiciaron, ya te sentenciaron, y ahora te están castigando supuestamente por eso, ¿por qué? Así es, porque no votas con fuerzas populares y renovación, o sea, porque Acción Popular no vota junto con sus partidos. Claro, si Acción Popular o Yoni Lescano está en contra de lo que ellos dicen, imponen, que están queriendo imponer a la fuerza, nos insultan, no te olvides, anteriormente me enviaron una corona de muertos. Esa gente es la misma que ahora ha venido, ¿no?, de grupos del fujimorismo que están haciendo este tipo de acciones, y después me insultaron en el Banco Continental cuando hacían protestas frente al Congreso, entré al Banco Continental, se acercaron y comenzaron a insultar, hay señoras que recaban firmas contra la Asamblea Constituyente, también me agredieron el otro día, son actos que realmente no tienen que ver nada con la democracia, y repito, tienen un doble discurso, están cometiendo ya delitos, yo he pedido a la Fiscalía de la Nación que proceda con más, digamos, con más severidad, porque esto puede ser tierra de nadie, después están esperando que maten a alguien, que hay algún daño personal, también a la policía, ¿no?, estar con más energía defendiendo a los ciudadanos, porque estos señores se presentan en cualquier momento, entonces junto con la delincuencia común tenemos este tipo de agresiones que ya están rebasando la tolerancia a Nicolás, así que yo creo que debe tomar acciones concretas, yo he formulado la denuncia correspondiente, me han dado una orden para hacerme la revisión médica respectiva, porque tengo una lesión en la cara, bajo el ojo izquierdo, en la espalda, no sé, pues, que me habrán hecho, duele un poco, entonces, bueno, están llegando a eso, ¿no?, y creo que eso es responsabilidad de estos señores que asusan, ¿no?, porque los que los ordenan son otros, pues, que están vinculados a estas voces de vacancia, a estas voces de que dicen que están defendiendo la democracia, y hacen todo lo contrario, es gente muy peligrosa e intolerante, y que están afectando mucho a nuestro país.